Las Hermanas González Valenzuela, alias Las Poqueanchis Originarias de Jalisco, las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela fueron el producto de una familia disfuncional, mientras su madre Bernardina, devota y abnegada practicante del rezo al rosario, le infundió el culto a la religión católica. Su padre, Isidro, ejercía el abuso de poder y la violencia, amparado en un machismo de su adicción al alcohol. Isidro González era el encargado de resguardar las calles durante la noche, montando en caballo, razón por la que sentía ser una gran autoridad en el pueblo. Ese ambiente de autoritarismo y maltrato hizo que Carmen, la hija mayor, se fugara con Luis Caso, un hombre varios años mayor que ella. Ofendido en su honor, Isidro la buscó, tomó de los cabellos y, en medio de regaños e injurias, la encerró en una celda como escarmiento al comportamiento que consideró indecente. Una hora más tarde del incidente, una orden del presidente municipal llevó a Isidro y a dos de sus agentes a buscar a Félix Ornelas, un rijoso ranchero e intimador que se jactaba de pisotear las leyes. En el intento por detenerlo, Isidro le propinó un balazo a traición que le costó la vida. Durante un año, Isidro se mantuvo prófugo, ocultándose en varias rancherías de Jalisco. Sin embargo, olvidó el encierro en el que había dejado a su hija, quien 14 meses después tuvo la libertad, cuando un obeso abarrotero se apiadó de ella y la sacó de la cárcel con la promesa de casarse. Al igual que Carmen, Delfina, otra de las hermanas González Valenzuela, sostenía a Moríos a escondidas con un hombre mayor que ella, pero al descubrirle a su padre, encolerizado, le propinó un golpe en la nuca que casi le cuesta la vida. A mediados de la década de 1930, Delfina junto con sus hermanas Carmen y María de Jesús consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos, aunque poco después Carmen se juntó con Jesús Vargas, un vividor de poca monta apodado El Gato, con quien instaló en 1938 una modesta y arrabalera cantina. El negocio fructificaba, pero El Gato malgastó las ganancias y propinó su quiebra. Con lo poco que recuperó, Carmen abrió un estanquillo de vinos y licores. Fue precisamente la cantina de su hermana Carmen la que influyó en Delfina para instalar su primer burdel. Fue Delfina la más astuta de las hermanas González Valenzuela, la que estableció el primer prostíbulo y reclutó a jovencitas inocentes a cuyos padres hacía creer que trabajarían como empleadas domésticas. En el Salto Jalisco, Delfina instaló su primera cantina. En ella acondicionó también una casa de citas. En este sitio, el control sobre los burdeles era escaso, lo que atraía a toda clase de clientes, entre los que se encontraban policías, soldados y autoridades municipales. Las pupilas de Delfina salían a las calles tentando a los clientes a visitar el burdel por las noches, hasta que en 1948 un zafarrancho a punta de pistola provocó su clausura. Delfina trasladó a sus mujeres a la feria de San Juan de los Lagos, donde, con el apoyo del alcalde, alquiló dos locales para montar una cantina con varios cuartos para el sexo-servicio. Llamó por primera vez a su negocio, el Guadalajara, de noche. Al negocio, Delfina sumó a sus hermanas, María, Luisa y Carmen, a quienes encargó de la caja registradora y de la cocina, respectivamente. De manera alterna, Carmen empezó a vender ropa y objetos personales a las pupilas, anotando en una gruesa libreta los nombres y adeudos que cada una contraía, compras que se veían obligadas a realizar, ya que no tenían libertad. Al terminar la feria de San Juan, Delfina desmanteló el negocio y con dos maletas llenas de dinero, saldo de 15 fructíferos días de trabajo, viajó, junto con sus pupilas, a San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde instaló de nueva cuenta su negocio. En Guanajuato, los burdeles no estaban prohibidos. Apoyada por el presidente municipal de San Francisco, Adelaido Gómez, Delfina adquirió en renta una casona que contaba con varias camas, tocadores y una silla en cada cuarto. Volvió a llamar a su negocio, el Guadalajara, de noche. El negocio de Delfina fructificaba cuando su hermana María de Jesús se encontró en León, Guanajuato, con Guadalupe Reynoso, quien la dejó deslumbrada con su descomunal escote y elegante vestido. Guadalupe Reynoso, quien ahora se hacía llamar Laura Larraga y que tenía el burdel ubicado en León, alquilaba la casa a un homosexual conocido como el Poquianchis. María de Jesús regresó al salto con la convicción de poner su propio negocio y junto con Enedina, Bedoya y María de los Ángeles, dos pupilas de Delfina retornó a León para instalar ahí su primera casa de citas. Esta carecía de luz y permisos para su apertura, por lo que Fernando Lisiaga, secretario del presidente municipal, ofreció a María de Jesús algunas facilidades para obtener sus permisos a cambio de una sola condición, sexo. Para la licencia de sanidad, María de Jesús tuvo que acceder a la misma práctica con el doctor Castellanos, pero además de los encuentros sexuales a los que tenía que acceder por el bien de su negocio. María de Jesús recurrió al pago de sobornos que evitaron la clausura de su negocio. El pago puntual a las autoridades le aseguraba la aparente protección de policías y gente del gobierno municipal en León. María de Jesús inauguró su burdel bajo el nombre La Casa Blanca. Previamente repartió tarjetas entre gente del pueblo, pero esa noche fueron contados los clientes que llegaron al prostíbulo, entre ellos el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León. María Luisa, la cuarta hermana y menor de la dinastía, quien había trabajado 10 años como cajera en la cantina de Delfina, había logrado juntar 39 mil pesos y de un día para otro dejó el negocio de la prostitución y a diferencia de sus hermanas, ella nunca lo ejerció. Tiempo después, y estando en Veracruz, se enteraría de la captura y crueldad de sus hermanas. La codicia desmedida de Delfina la llevó a secuestrar a decenas de jovencitas que convirtió en esclavas. A Delfina le proveían de mujeres taloneras Juana y Guadalupe Moreno y María la chucha a base de engaños. La chucha recolectaba jóvenes en Guadalajara con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, técnicas que también adoptó Delfina. Y es que mientras los padres confiaban en que sus hijas estaban en buenas manos, el enocidio, o es decir, la explotación sexual a menores de Delfina y sus hermanas, acarrió inesperados embarazos en las adolescentes, quienes ignorantes de los riesgos que eso ocasionaba su salud, abortaban clandestinamente en el tuburio. Aquellas a quienes sí llegaban a dar luz, les quitaban los bebés, los asesinaban y se deshacían de los cadáveres. Cuando el aborto provocaba la muerte de las pupilas, sus cuerpos corrían el mismo destino. Uno de los mitos que se gestó fue el destino de los fetos, los que supuestamente eran sacrificados y calcinados y luego introducidos en botellas de refresco que arrumbaban en el patio trasero del burdel, versión que fue puesta en entredicho tras la aprehensión de las poquianchis. Finalmente, el mito fue desmentido cuando aparecieron varios niños vivos tras la captura. Al día de la primera captura se contaron 17 mujeres, 3 niños y las dos hermanas González Valenzuela. En 1949, Carmen González Valenzuela, la hermana mayor y administradora de las deudas de sus esclavas, murió abatida por el cáncer. Delfina encontró sus libretas de contabilidad, pero al no saber ni siquiera leer ni hacer cuentas, saldó el adeudo de sus pupilas, con la condición que rezaran por la hermana muerta. Fue entonces que María de Jesús conoció a un médico oculista de apellido Escalante, quien ofrecía su casa en venta. Se trataba del poquianchis, el mismo homosexual que arrendaba su propiedad para el burdel de Laura la Raga. María de Jesús adquirió la casa por 25 mil pesos, sin embargo, la puso a nombre de su hermana Delfina. Poco a poco realizó arreglos y la bautizó con el nombre La Barca de Oro. Sin embargo, nadie la identificó como tal. Estaba tan arraigado en el interior de la gente, lo que siguió llamándolo El Poquianchis. Incluso, su nueva dueña, paulatinamente fue identificada como La Poquianchis, sobrenombre que, tras su aprehensión, también sería adjudicado a sus hermanas Delfina y Luisa. Pero, concebir un negocio del enocidio no significó para María de Jesús alejarse de la religiosidad de su madre le había enseñado desde la niñez. En su particular ética, la prostitución no era un pecado. Se convertía en éste si ejercían ciertas prácticas que ésta no permitía. Prohibía las relaciones anales y los besos por considerarlas inmorales y una fuente de pecado castigados por Dios, además de las orgías grupales y los actos lésbicos frente a un cliente. Pero la llegada a su casa de dos experimentadas prostitutas de origen estadounidense, suscitó para María de Jesús el inicio de lo que llamó el gran pecado y su mala suerte. Los clientes quedaban impactados por sus formas y belleza, por lo que eran constantemente solicitadas. En cierta ocasión, ambas mujeres fueron solicitadas por un cliente. Habiendo entrado en la habitación, llevaron a cabo un acto lésbico del que María de Jesús se enteró, motivo por el cual las despidió de su casa de citas. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales. Ambas hermanas las espiaban a través de un hoyo en la pared para evitar que llevaran a cabo actos prohibidos que ofendieran a Dios. Actos, actos que cuando ocurrían, eran motivos de severas torturas y vejaciones, las cuales, paulatinamente se convirtieron en algo cotidiano y aplicaron bajo cualquier excusa. Entre estas prácticas se encontraban los golpes con clavos afilados, hierros calientes y restricción de alimentos, entre muchas otras torturas a las que las jovencitas eran sometidas, y las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Uno de los drásticos métodos que las poquianches implementaron para mantener el orden en la actividad sexual de sus pupilas y evitar que éstas escaparan de su encierro fue la tortura. Castigos que también consistían en hincar a las mujeres y con los brazos abiertos sostenían en ambas manos y en la cabeza un ladrillo. Allegados a las poquianchis como José Valenciano Tadeo y José López Alfaro, también maltrataban a las jóvenes cuando éstas, cansadas de la esclavitud y del lenocidio o de la explotación sexual, intentaban escapar. En 1963 hubo cambio de autoridades en el gobierno de León Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos y su ausencia afectó sus negocios, ya que se implementó una nueva ley que ordenaba la desaparición de las casas de citas, prostíbulos y lenocidios en la localidad. Tras la prohibición y clausura del negocio, María de Jesús regresa a Lagos de Moreno, Jalisco, al lado de su hermana Delfina, quien para entonces todavía administraba el antiguo burdel Guadalajara de Noche. Pero el infortunio que afectó los intereses de María de Jesús también cayó sobre Delfina, quien enfrentó la inesperada y trágica muerte de su hijo Ramón Torres, alias El Tepocate, quien apoyaba a su madre en el manejo y sometimiento de las pupilas, las cuidaba, golpeaba, violaba y vigilaba, evitando que escaparan del burdel. Una noche festejaba con unos amigos en una cantina situada a unos metros del Guadalajara de Noche, donde un enfrentamiento con un sargento de la policía le costó la vida. Impresionada por la inesperada muerte de su hija, Delfina sacó un fusil que guardaba en su ropero, entró a la cantina y pensando que el asesino se encontraba allí escondido tras la barra, disparó, destrozando todo a su alrededor. La muerte del Tepocate enlutó permanentemente a las hermanas González, que, al ser aprendidas varios meses después, aún seguían portando el color negro en su vestimenta. Tras el crimen de su sobrino, María de Jesús aconsejó a Delfina esconderse en Guadalajara, mientras se resolvía el asunto, pues aunque no había matado a nadie, podían acusar la deportación ilegal de armas. Al día siguiente, y mientras María de Jesús y las pupilas esperaban la llegada del cadáver del Tepo, luego de habersele practicado la necropsia, varios inspectores arribaron al Guadalajara de Noche, para colocar en sus puertas sellos de clausura, creyendo que en su interior se había suscitado el asesinato. La clausura se llevó a cabo con total impunidad, y dejando en su interior a más de 20 mujeres en un evidente secuestro. Un día después, ventajosamente, les cortaron el agua y la luz. En el permanente encierro, María de Jesús y sus pupilas planearon escaparse del Guadalajara de Noche, y recluirse en una casa que Delfina tenía en San Francisco del Rincón. Las pupilas pasaron seis meses totalmente encerradas en esa casa, donde apenas se comía y en unas condiciones deplorables. Cuatro días después de haber llegado a San Francisco, Adela Mancillas confesó a María de Jesús el contacto sexual que su hermana Ernestina mantenía con un perro salchicha, lo que le provocó una fuerte diarrea debido a una infección y ya moribunda, su propia hermana la mató a palos. Este episodio se convirtió en otro de los mitos que rodaban a las poquianchis. Los medios le acusaron de obligar a las mujeres a mantener actos de sofilia. Después de ocho meses, el alimento se acabó. Las pupilas comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición y sus cuerpos se tornaron cadavéricos y frágiles, condiciones que las llevaron a padecer enfermedades y, en algunos casos, hasta la muerte. Un ex cliente, al que apodaban el Capitán Águila, Hermenegildo, un día les llevó un costal de cacahuates para que se alimentaran. Una de ellas estaba tan desnutrida que comió una cantidad excesiva de cacahuates y empezó a hincharse del estómago. Las mujeres la suben al segundo piso, donde finalmente murió, y como no podían cargarla, decidieron lanzarla desde la altura. Por órdenes de Delfina, el cuerpo de Flor fue enterrado en el terreno tras su hallazgo. Las poquianchis fueron acusadas de asesinato e inhumación clandestina. A pesar de todo esto, las hermanas González nunca asesinaron, para ello recurrían a sus empleados. Hermenegildo Zúñiga Maldonado, alias el Capitán Águila Negra, era amante de Delfina y el encargado de llevar a cabo las ejecuciones. Las enviaban al rancho San Ángel, donde las dejaban morir de hambre, las enterraban y pasados tres o cuatro meses, exhumaban los cadáveres para incinerarlos con gasolina, evitando dejar atrás los rastros. Fue precisamente al rancho de San Ángel, donde las poquianchis enviaron a las mujeres unos días antes de su captura. El 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús, trasladaron a sus pupilas al rancho San Ángel, una propiedad que contaba con apenas tres cuartos y un extenso terreno, en dos habitaciones, encerraron a sus pupilas, amenazando con matarlas, si intentaban escapar o hacían ruido que las delatara. Tal era la desesperación, que el día 12, Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó hasta la Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio al que estaban siendo sometidas por las hermanas González Valenzuela. Elementos de la Procuraduría del Estado, encabezados por el comandante Miguel Ángel Mota, irónicamente, ha sido cliente de las poquianchis, arribaron a la granja de San Ángel, donde detuvieron a las hermanas y al grupo de mujeres. Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas por su participación en el secuestro, lenocidio y asesinato de diversas mujeres. En todo momento negaron los cargos. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas, fetos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. Las poquianchis recibieron un escarnio popular, fueron insultadas y agredidas y la enardecida gente intentó lincharlas antes de ser trasladadas a la cárcel de Guanajuato, donde comenzó su proceso, que se reafirmó con las acusaciones de sus pupilas. Pero María Luisa, la menor de las González y que era ajena a todo el caso, protagonizado por sus hermanas, al conocer la aprehensión, acudió a Guanajuato para apoyarlas moralmente. Luisa fue detenida y acusado de prácticas de ritos satánicos y brujería con los cadáveres, ello porque le fueron encontrados pedazos de tela roja y hierbas en la ropa. En 1976, doce años de este terrible hecho de las poquianchis, el cineasta Felipe Casals, llevó a la pantalla grande esta dramática historia, protagonizada por Leonor Yausas, Malena Doria, Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho y Gonzalo Vega. Las irregularidades puestas en evidencia sirvieron para inmediata liberación de todos los implicados. El mismo Capitán Águila, quien ya contaba con 76 años al recibir la noticia de su libertad, cayó muerto de un paro cardíaco debido a la emoción. El destino trágico también acompañó a dos de las poquianchis el 17 de octubre de 1978. Delfina, la más brava de las González Valenzuela, pero que en prisión se encomendaba a todos los santos, tuvo una muerte espantosa. Estando en la cárcel, y mientras unos albañiles arreglaban las goteras de su celda, un recipiente lleno de cemento le cayó en la cabeza. Así murió la gran villana de la historia. María de Jesús, quien se aferró a la religión, se mantuvo en la prisión vendiendo comida a las internas del penal. Tuvo su libertad, e inmediatamente contrajo matrimonio con Antonio Hernández. Todas las pupilas salieron en libertad, y algunas se establecieron en los Estados Unidos, donde continuaron por su lado con el negocio de los burdeles. La historia de las poquianchis ha trascendido como una de las más oscuras leyendas a nivel mundial del ámbito policial. Si el contenido te ha gustado, nos ayudarías mucho compartiendo este podcast. También siértete libre de opinar y sugerirnos cualquier tema que tú creas conveniente podemos narrar en este podcast. Esto es Sopor Enigma Podcast.